Un disparo, podría volarlo todo. Debo... Debe de ser el santuario del dios Agreste Do. Estará tras las enredaderas. Las enredaderas retroceden. A ver qué hay. Ahí, en el saliente. Debo subir hasta donde está. Parece que lleva tiempo aquí. No podré instalar el código con estas enredaderas por medio. Aunque donde hay enredaderas, hay una flor de metal. Solo hay que encontrarla. Ahí está la flor. Si la desactivo, liberaré al dios de las enredaderas. Debo buscar un modo de subir. Ya está. Ahora podré acceder a la cueva. Un cadáver de ala temible. Se le caerían las flores si se estrelló. Creo que puedo escalar la pared del risco. Así llegaré hasta la flor de mi... Solo falta quitar esto. Mucho mejor. Ahora instalaré el código. Ahora estarás mejor. Uno menos. Quedan dos. Zo, ¿estás ahí? Estoy aquí, Aloy. Le he puesto el código a Do. Estaba algo enredado, pero ya está mejor. Me alegro. Do siempre volvía a la cueva sagrada al final del invierno. Su festival marcaba el regreso de la primavera. En esa época, recuerdo acurrucarme junto a mi madre frente al hogar, buscando su calor, mientras escuchaba cantar sobre nuevos comienzos. Justo lo que vas a darle a tu gente. Eso espero. Pues me voy a sentir... Ahí, un santuario de los dioses Agrestes. Zo dijo que éste se hundió en un lago cercano. El dios Agrestes estará ahí abajo. Toca nadar. Creo que estoy abajo en sus escombros. No me acercaré a las hechas cazautas. ¿Cuál es lo que deberías sentir? Debería abaner. Me he encargado de otro. ¿Oye, Zu? Aloy, ¿cómo vas? Aunque tuve que nadar, le instalé el código ASO. Ah, bien. Honrábamos a Su en otoño, al comienzo de la cosecha, con vino destilado a partir de flores de saúco. Cuando tenía 12 años, me pasé con el vino y besé a un chico en el jardín de salvia. ¿Y qué pasó? Se quedó tan pasmado que casi se cae sobre el abono. Me encantaría ver a Su de nuevo. Parando los campos al atardecer. ¿Qué tal va todo? Ahí voy. Aún me quedan algunos dioses agrestes. Vale. Te llamaré cuando acabe con el último. Gracias, Aloy. Ah, sí. Estuve aquí antes de que Zo me hablara de este lugar. Vendrían a hacer ofrendas al dios agreste. Y parece que algo las achicharró. Quien lo hiciera podría andar cerca. Ahí está el dios. Pero me ocuparé de esas máquinas antes de instalar el código. No. No, no, no. No quedan más máquinas. A ponerle el código a ese dios Agreste. No quedan más máquinas. 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 Bueno, a instalarle el código a ese dios Agreste. Volveré a probar. No quedan más máquinas. 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 Roja ha desaparecido en gran parte del territorio del Clan de las Tierras Bajas. Pero por alguna razón las aguas en torno a Marja la Espina, su capital, siguen contaminadas. ¿Crees que podrías ayudarles con eso? Sí, tal vez. Echaré un vistazo cuando pueda. Aloy, has venido. Los dioses están actualizados. A enviar la señal de reinicio. Los dioses están actualizados. Están cantando. Los cantos. ¿Qué significan? Un nuevo comienzo. Gaia me dijo que esto pasaría. A todos. A Do, Ti, So y el resto. Lo llamó secuencia de reinicio. Pero no me imaginé que fuera algo tan bello. Los dioses agrestes volverán a labrar la Tierra como antes. Zo, el coro hablará contigo. Por supuesto. ¿Te acompaño? No. Hace falta. Les diré que las tierras florecerán pronto. ¿Qué van a objetar? Búscame luego y te diré cómo fue. Suerte. No. Hace falta. No. Hace falta. No. Hace falta. No. Hace falta. Tierra. ¡Vamos a ver el video! ¡No te pido! ¿Tienes un momento? Tantos como necesites Debo viajar más allá de la costa oeste A las ruinas envueltas en niebla Sí, busco a una tribu, los Kuen Ya me los encontré una vez Dicen que vinieron cruzando el gran océano Esperaba que los Tenak supieran más de ellos Había rumores de intrusos en la zona, pero... Pensamos que eran bandidos El carro envió un par de patrullas, pero... No recuerdo que volvieran Teníamos otras preocupaciones, como ya sabes Lo siento, es todo lo que sé Vale Creo que lo averiguaremos pronto Hay algo de lo que hace tiempo Yo quería hablar contigo Es... personal Si tuvieras un momento ¿Has dicho que quieres comentarme algo? He estado hablando con Gaia Mencionó que los Zenitunen el metal a la carne Para hacerse más fuertes Me preguntaba Si me ayudarías a hacer lo mismo ¿Quieres fabricarte un brazo? Sí Gaia insiste en que puede ayudarme a construirlo Si consigo reunir los datos y materiales Dice que puedo encontrarlos en el lugar donde Beta se escondió de los Zenit Su antiguo laboratorio No conozco los aparatos del mundo antiguo como tú Yo... Querría que me ayudaras Puede ser peligroso Quizá los Zenit sigan vigilando el lugar La primera vez casi no salimos Entiendo Pero el riesgo vale la pena Por los diez ya saldremos de dudas Me marcho ya Me espera un largo camino Si necesitas refuerzos Sé a quien llamar Te llamaré cuando esté cerca Conseguiremos lo que precisas para tu brazo Gracias, Saloi ¿Has vuelto? Bien Antes de hablar Quiero darte esto por... Ayudarme con los dioses agrestes Canto ya no te debe mucho Gracias, Zo Mereces más por lo que has hecho Que la tierra siempre florezca a tu paso ¿Y al tuyo? ¿Qué tal con el coro después de arreglar a los dioses agrestes? Se quedaron atónitos cuando les dije que nuestras tierras sanarán pronto Fain parecía que se iba a volver loco Pero no tuvieron más remedio que aceptar la buena noticia Aunque eso demuestre lo absurdo de sus peroratas Sobre aceptar dócilmente nuestra ruina Sinceramente, fue una conversación que disfruté bastante Me alegro Lo mereces Tienen suerte De que insistieras en salvarlos Me voy Nos vemos, Saloi Le diré a Kotalo que he vuelto al laboratorio Zenith Aún hay que recuperar lo que necesita para su brazo Hola, Kotalo Estoy en el laboratorio ¿Vienes? Voy para allá Aloi Gracias por reunirte conmigo Un placer ¿Gaia dijo en qué parte del laboratorio Zenith está lo que necesitas? Mencionó la cámara en la que encontraste a Beta Y la base de datos que contiene Dijo que nos ayudaría a encontrar lo que necesito para mi brazo nuevo Sabemos dónde buscar Sabemos dónde buscar Habrá que darse prisa por si los Zenith vigilan Entendido El laboratorio está arriba ¿Estás bien? Sin problema Máquinas Están despiezando a los espectros Nos libramos de ellas O pasar a hurtadillas Como gustes Se está disolviendo Me ha subestido Se ha soltado ¡Bien! Calma ¿El enemigo ha hecho esto? Cuesta creerlo Pero sí ¿El enemigo está a la vista? ¡Ahora! ¡Jueva con electricidad! ¡Aquí! ¡Luyé conmigo! ¡Aaah! Será mejor que sigamos La sala donde estaba Beta está delante Tú primero Va a cometido Va a cometido Un error carrafal Acaba con ellos ¿Es eso de ahí abajo? Sí, tenemos que ver cómo bajar Parle dice que encontraste a Beta en una de esas vainas ¡Suscríbete al canal! He dado con lo que buscábamos Ojalá contenga las respuestas que deseamos Descargaré la base de datos a tu foco y la exploras más tarde ¿Qué hay de los componentes? Deberían estar en... ¡Espectros! ¡Lucha con honor! ¡Te está quemando! ¡Luchas como un atronador! ¡Soy un arma afinada para el combate! ¡Un rápido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Vamos! Deberían estar en la primera planta. Te sigo de cerca. Hay que registrar toda la planta. Yo estaré ojo, Vitor. No quiero más sorpresas. Muy bien. Un conductor. Quizá me sirva para salir. ¡Vamos! 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 Los componentes deben de estar por aquí. Ojalá los componentes estén ahí dentro. Listo. Debería volver para dárselos a Kotalo. ¿Encontraste los componentes? Míralos tú. Te estoy agradecido, Aloy. ¿Pasa algo? Solo... Pensaba cómo será todo cuando me construya el brazo. ¿Me sentiré distinto? ¿Completo? Bah... Pamplinas. Esperaré a que estemos en la base. Ve delante. Yo echaría otro vistazo, por si vale algo. Muy bien. Espero usar bien lo que encontremos. Ve con los diez. Tú tan imprudente como siempre, ¿verdad? Yo? Jamás. ¿Qué tal con el brazo? Está casi acabado, pero aún sigo haciendo ajustes. Espero probarlo pronto. Qué ganas de verlo. Tengo que irme. Ten a mano tu arco. Debe de ser Filo Abisal. Kotalo dijo que aquí podría descansar antes de seguir hacia el ferry de los Cuen. Camina con honor. Buen día, forastera. Es ella. La más fuerte de las forasteras. Es un honor, campeona. Soy Nako. ¿Por casualidad has estado en el Valle de la Ordanía? Yo creo que no. ¿Por qué? ¿Qué hay? El idiota de mi hermano. La gente de mi clan de las Tierras Bajas se pone a prueba allí, en ese valle. Pero por orden de la comandante. Lleva meses cerrado. Hay testigos que han visto luces extrañas en la costa. Y la zona está llena de máquinas letales. Pero Dax, temerario y desarmado, fue de todos modos. Jamás acepta un no. Hasta logró que lo acompañaran dos. Llevan días desaparecidos y han enviado a la mariscal Ibira a rescatarlos. Luces raras, máquinas letales y soldados desaparecidos. Mucho hasta para una mariscal. Iría yo mismo. Pero debo transportar suministros. Si puedo, encontraré a tu hermano. ¿Dónde está ese valle? Al sur de aquí. Hacia la costa. Busca la ruta de escalada de los Riscos. Marca el inicio del valle. Y si ves a mi hermano, dale un bofetón por hacer que me preocupe. Bueno, seguiré el rastro. Espero que el puente aguante. La caída sería tremenda. Subir más. Es toda una prueba. Ya está. Ahora a buscar la cascada y el acantilado que hay al sur del Horus. Ibira dijo que unas máquinas letales se reunían cerca de allí. Un cadáver, Tenak. Debe de ser Dax. El hermano Tenako. Murió luchando contra la máquina. Qué pena. No. No. Parece que un escudo rodea todo el perímetro. Tenían que establecerse en una isla privada. Pero... volviendo a nuestro problema... Revisaré las zonas que he visto. Cerca de la gran cascada en el acantilado al sur de ese Horus. ¿Tiene que ser? ahí está la cascada y las máquinas asesinas como si estoy en lo cierto quizá lo encuentre con mi foco ah Ya, zona despejada A ver si hay algún reclamo cerca Un reclamo de máquinas, como pensaba Pero este parece avanzado Tecnología Zenith, miremos más de cerca Estos datos Parecen un registro De algo llamado El Julius Una Ia Zenith Dice Alimañas Locales Exterminadas Así que atraía máquinas Para matar a los intrusos Al miedo se ha apagado el reclamo Así es más fácil ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Voy a echar un vistazo, a ver si encuentro un reclamo. Voy a echar un vistazo, parece que estaba en lo cierto. Los Zenith dejaron estas cosas aquí para traer máquinas y proteger los accesos a su base. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo. ¡Planeo! El reclamo. Tengo que acabar con las máquinas para poder apagarlo. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo. Voy a echar un vistazo. Debería poder sabotear el reclamo. Ya está. Ese debería ser el último. Y parece que aquí hay una situación. ¡Eh, caraculo! Tengo una tarea para ti. ¡El Julius listo para servir! Callar, y haz lo que te digo. Usa los robots indígenas para acabar con las alimañas locales. Lo haría yo mismo, pero Gerard dice que tengo que sentarme, así que diviértete por los dos, ¿eh? ¡Así lo es, pero doctor Viser! ¡Cuenta con el Julius! Así que Erik dejó a una simple IA al cargo de los reclamos. Parece que se desactivó cuando sabotee el último. Ahora debo ir con la víctima, Tenak. Espero que esté bien. ¿Qué hace una forastera por estos parajes? Despejar el valle. Eres una de los desaparecidos. Te daban por muerta. Casi... Dax y Kenala están... Kenala vive. Y Vira la rescató. Hablando de ella... ¡Aloy! Y Vira... No te has resistido. ¿Y ya no poder cazar con la campeona en el Valle de la Ordalía? ¡Jamás! Y veo que has encontrado al viver. Esto sí es un combate. ¿Estás conmigo, Mariscal? ¡Mi hoja es tuya! ¡Sangre de los pies! ¿Podemos matar esas cosas? ¿Qué son? ¡Más munición para ti! ¡Más munición para ti! ¡Ya está! ¡Está cubierta de ácido! ¡no! ¡Nos veía! ¡No! ¡Nos veía! ¡Más munición para ti! ¡H compression! ¿Qué pasa? ¡Mirad! ¡Firme como los vié! ¡Coge la munición! ¡Ya está! ¡Ha sido alucinante! ¡Iré a ver a Jiveka! Creo que he desactivado todos los reclamos. Avisaré a Idira. Es increíble que hayas derrotado esas cosas. Ahora vuelvo. Necesita un sanador, pero vivirá. Muchas gracias. Siempre que nos vemos es un excelente día de combate. ¡Qué batalla hemos tenido! ¡Qué máquinas tan raras! ¿Crees que habrá más? No. Descubrí la causa de que hubiera tantas máquinas en el valle. Y le puse fin. Oh, buenas noticias para el clan. No luches contra esas máquinas, Idira. No son como las otras. Los amos ante los que responden ven a la gente... ...como estorbos. Matan a quien sea, sin pensárselo. Ya me ocuparé de ellos. ¿Las luces de la costa son cosa de ellos? Sí. Es un escudo para proteger la isla. Las máquinas que estaban en el valle mataban a cualquiera que se acercara. Una masacre absurda. Pero un reto para una campeona, no para una mariscal. Ten, toma esto. Quizá te ayude en tu cometido. Gracias. De momento el valle estará a salvo. Pero debes decirles a los Tenak que se mantengan tan lejos de la isla como puedan. Lo que diga la campeona. Ojalá nos volvamos a encontrar. El Huelo El Huelo El Huelo ¡Buen día! ¡Honor! Golpea certera como los diez. Te has ganado el resto. Bienvenida, forastera. Te has ganado un duro. Así que tú eres... ¡Fuerza para los soldados! ¡Fuerza para los soldados! El otro día estuve internando en Navarro. Necesitaba práctica.